Saludos cordiales amigos, bienvenidos a este subcanal RIPA Ingeniería Eléctrica Aplicada El canal de la electricidad, el canal de los futuros electricistas Antes de continuar quisiera pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades que subimos día a día y semana tras semana También que visites mi página de Facebook, me visites en Instagram y también en mi blog donde podrás encontrar información valiosa para el mundo de la electricidad Continuamos con la serie de video tutoriales y en esta ocasión vamos a hacer la demostración práctica del video tutorial anterior En el anterior tema vimos algo relacionado con el código de colores de los conductores eléctricos en los cuales trabajamos en electricidad residencial Ahora vamos a mostrarlos como son y como se los utiliza básicamente Empezamos en primer lugar con el conductor de tierra El conductor de tierra se lo reconoce con el color verde El color verde es un color universal para el conductor de tierra Y con una que otra distinción la cual vamos a mostrar en este momento El conductor de tierra generalmente es el conductor de color verde Sí, tenemos netamente el color verde para el conductor de tierra Cuando vayan en alguna instalación y vean el color verde Y si es que esa instalación fue hecha técnicamente el color verde será como la tierra universal Tenemos también que el color verde también tenemos con una Sí, con un color verde con una línea horizontal o helicoidal de color amarillo Lo cual nos facilita también la identificación del polo de tierra Aquí tenemos un conductor concéntrico Más adelante veremos como se lo denota en estos cables Cuál es fase, cuál es neutro y cuál es tierra Sí, y por último el cable de tierra como también lo dijimos Es un color, un cable desnudo Universalmente identificado como tierra Si en algún momento revisan un tablero de distribución Una caja de paso y encuentran un conductor de color Perdón, un conductor desnudo Ese necesariamente será el conductor de cable de tierra Obviamente, siempre y cuando esas instalaciones hayan sido hechas técnicamente por un profesional calificado Continuamos Tenemos a continuación los cables de color De neutro En el neutro tenemos dos colores universales Y el primer color es el color blanco Cuando vean un color blanco Tenemos que es un conductor de tierra De neutro, perdón Sí, es un conductor universalmente utilizado como neutro Sí También utilizamos el cable de color azul Sí, el cable de color azul también es un cable Como veíamos en el video anterior Que se utiliza netamente para los cables de neutro Sí, tanto ya en los diferentes lugares que estemos Continuamos Y vamos a ver los cables Para la fase, los cables que se utilizan para el conductor fase Los más utilizados son el color negro Sí, tenemos el color negro También que es, y al menos personalmente lo utilizo Este color como conductor fase principalmente Tenemos el conductor rojo también que se utiliza como conductor fase Sí, en corriente alterna Obviamente estamos hablando, valga la aclaración Todos estos conductores, esta denotación de colores es en corriente alterna Sí, y tenemos un color gris que al momento no lo dispongo Pero generalmente yo tengo este color amarillo Sí, pero que son los básicamente con los que se trabaja Se trabaja principalmente con el conductor rojo y con el conductor negro básicamente Continuamos así mismo Y vamos ahora a conocer o a denotar los cables de color Que se utilizan en corriente continua Recuerden, una cosa es trabajar con corriente alterna Y otra cosa es trabajar con corriente continua En corriente continua tenemos únicamente dos conductores O dos polos Y dos conductores que se utilizan para ellos Recuerden, en corriente continua existe polaridad En corriente alterna no existe polaridad Ese es un tema muy importante Que les invito a que revisen en los videos tutoriales anteriores Para que de pronto constaten y aprendan esa diferencia Y cuáles son las razones para ello En corriente alterna tenemos el conductor de tierra O el conductor negativo Generalmente el conductor negativo En los vehículos por ejemplo Se lo conecta al chasis o a la carrocería del carro En este caso se utiliza el color negro El color negro en corriente continua Repito, corriente continua Se utiliza el color negro como polo negativo Recuerden, en corriente continua existe polaridad Por lo tanto se lo denota como positivo y negativo En corriente continua el color negro se lo denota como color negativo En corriente continua el conductor positivo está denotado de la misma manera Por un conductor de color rojo pero flexibles No se olviden, ese es un detalle importante también Se lo conoce como un conductor flexible Alguien me preguntará ¿Y qué pasa si trabajo con un conductor rígido en corriente continua? Bueno, si se lo puede hacer Pero les pongo un ejemplo práctico rápido En los vehículos por ejemplo Que están supeditados al movimiento continuo En el caso del conductor flexible Tiene la facilidad para moverse Y no permitirá que se rompa Si que fuese un conductor rígido o semirrígido El movimiento continuo podría generar Que en algún momento se dañe Y se termine rompiendo Con su consecuente dificultad en el carro O el daño inminente en el carro ¿Qué más les puedo comentar? Les puedo pedir que este contenido Compartan con sus amigos Con sus vecinos Con la gente que crean que tenga interés en este tema Y que cualquier comentario Sugerencias O consultorías Me la dejen en la cajita de comentarios Si es que tienen algún tema en especial Que desean que les asesore O podemos trabajar en algún proyecto en conjunto Me lo hagan saber Y lo podríamos hacer sin ningún inconveniente En cuanto a este negocio En cuanto a este tema En cuanto a este video tutorial Eso es todo Les invito a que revisen las cajitas de comentarios Encontrarán oportunidades importantes y valiosas Sobre emprendimiento digital Que estoy seguro que les va a A interesar Eso es todo Por ahora Sin antes pedirte Que se suscribas al canal Y que actives las campanas De notificaciones También que me visites En mi página de Facebook Me visites en Instagram Y me visites en mi blog Donde encontrarán información valiosa Y sobre todo Sobre todo Que me des tu like al video Y nos vemos en el próximo video tutorial Tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!